en el distrito de Surco, donde se ha registrado el enfrentamiento entre un miembro de la Policía Nacional y un delincuente. Lourdes con los detalles. Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches. Hemos llegado efectivamente hasta la cuadra 40 de la avenida Alfredo Benavides, aquí en Santiago de Surco, cruce con la avenida Ayacucho. Casualmente, aquí lo que ha ocurrido es que un presunto delincuente ha sido abatido por un efectivo policial que estaba aquí en la zona. Él iba con su vehículo hasta que cambió el semáforo en luz roja y fue interceptado por este sujeto junto a un acompañante que intentaron asaltarlo y el policía en defensa propia utilizó su arma de fuego. Para mayores detalles, vamos a conversar con el comandante general de la policía, César Cervantes. Por favor, comuníquenos cómo se dio este hecho, en qué circunstancia fue abatido el delincuente. Muy buenas noches. En la intersección de esta avenida Benavides y Don Ayacucho, a las 19.45 horas, conforme usted lo precisaba, bajo una modalidad del raqueteo, dos presuntos delincuentes a bordo de una moto con placa clonada que no corresponde a la marca ni característica de este vehículo menor, lo que denominamos. Aprovechando el semáforo rojo bajo esa modalidad, ha salido con un arma de fuego que se le ha encontrado. Ahí está, un revólver abastecido con seis cartuchos. Ha amenazado al efectivo policial, ha hecho uso de su arma de fuego y lo ha abatido a este delincuente. El otro se ha dado a la fuga, ¿no? Y en ese sentido, a su vez también, el delincuente, el presunto delincuente abatido, se le ha observado que tiene un chaleco antibalas. Y aún así, bueno, en esta oportunidad la policía ha actuado en base a la defensa propia y ha utilizado los principios de legalidad, necesidad y proporcionaridad. Pero más que todo, acá estamos con el alto mando de la Policía Nacional, el jefe de Región Policial Lima, el jefe de División, en el cual hemos señalado y estamos aplicando una estrategia de policías encubiertos en los distritos donde hay incidencia de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, el mensaje es claro a la ciudadanía, que confíen en su policía, que la misión es disminuir, neutralizar este tipo de delitos que afectan la seguridad ciudadana. Y la Policía Nacional lanza ese mensaje muy claro a la delincuencia. No es inseguridad ciudadana, se llama inseguridad criminal, porque la policía está totalmente comprometida a luchar contra este tipo de delitos que afectan a nuestros ciudadanos, como comandante general y el alto mando y todos los efectivos policiales, es nuestra misión de cuidar a nuestros ciudadanos. Tenemos que estos delincuentes se cuidan, ¿no? Porque usted comentaba que está con un chaleco antibalas, está preparado a todo, entonces. Es lo que ustedes lo van a visualizar, ¿no? Con un arma de fuego, una moto clonada, con las placas que no le corresponden, con chaleco antibalas, con un arma de fuego abastecida con seis cartuchos. Es decir, salen bajo esta modalidad a afectar a nuestros ciudadanos que los quieren sorprender, en este caso, ante el semáforo en rojo, ¿no? Viene funcionando muy bien el trabajo de policías encubiertos, ¿no? Hemos visto hace unas horas un trabajo también bueno en Los Olivos, la captura de unos delincuentes que iban a asaltar a una pollería. Efectivamente, eso fue en el distrito de San Martín de Porres, ahí hemos estado en horas de la noche, entre la avenida Tomás Bahía y Angélica Gamarra, y policías encubiertos de la división de robos, sorprendieron a cuatro ciudadanos que cometían asalto y robo, y hicieron uso de su arma de fuego, enfrentaron a la Policía Nacional. La tenencia de arma de fuego es un delito de peligro común, de alto grado de lesividad, y la policía, en ese sentido, es firme y ha procedido a su detención, ¿no? Y reducción, y no ha ocasionado ninguna pérdida de nuestros ciudadanos y afectados. Le agradezco mucho por las declaraciones generales. Esta ha sido la información, Paco, sí. Sí, muchas gracias por esta información. Entonces, recapitulamos, esto ha ocurrido en la cuadra 40 de la avenida Benavides, en el distrito de Surco, y vamos a continuar, por supuesto, con más información. Los trabajos del puente Morales Duares, que unirá a los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua, se encuentran en un 46% de avance, y concluirán en el segundo semestre del presente año.